Este video de Cámara de Seguridad, donde se aprecia cómo un adulto mayor es víctima de los ladrones en la Plaza de Mercado, generó indignación en el municipio. Primero, por tratarse de una persona de la tercera edad y segundo, porque los ladrones ahora actúan en manada para salirse con la suya y repartirse el botín. En las imágenes se muestra que el señor camina tranquilamente y de repente es abordado no por dos ni tres, sino por cinco personas de apariencia joven que lo tiran al piso para despojarlo de los elementos de valor. Con relación a este caso, las autoridades de policía en rueda de prensa aseguraron que gracias a la inmediatez de los uniformados se logró recuperar parte de las pertenencias y además materializar las capturas de tres personas. El señor que fue producto del hurto, inmediatamente tuvimos conocimiento del caso, desplegamos todas las capacidades del servicio de policía, tanto inteligencia, policía judicial y el modelo, acudimos al sector y se empezaron a hacer las actividades de verificación, entrevistas y demás y bajo esta presión se logra recuperar los elementos, inmediatamente se llama al afectado, se le hace una entrega de estos elementos y continúa la investigación y sin duda se va a dar con el paradero de estos responsables. Pero el trabajo de las autoridades no ha terminado y ahora los esfuerzos están concentrados en dar con el paradero de los demás responsables de este robo y por supuesto seguir redoblando la seguridad en la plaza de mercado, uno de los sectores más convulsos de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!